Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz y bueno, porque este es un coche veterano en apuros, porque este Aston Martin DB1 año 1949 está buscando un nuevo propietario y bueno, duran por 30 años, este raro exponente del origen de los DB hizo feliz a su dueño tanto en las pistas como en la ruta y ahora sale a subasta como un candidato único para un gratificante proyecto de restauración y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, pese a que el magnate canadiense Lones Stroll consiguió traer a la marca Aston Martin una era de abundancia que solo puede ir a mejor, la identidad de esta firma automotriz inglesa continúa profundamente arraigada a los preceptos que dejó como escrito en piedra Sir David Brown, quien la transformó primero en el icono de su clase estilo deportividad que continúa siendo y bueno, fruto de su gestión surgió en 1948 el DB1, el primer coche de la marca automotriz de las alas que llevó este apelativo compuesto por sus iniciales que hoy en día es una leyenda y bueno, ganó en ese mismo año las 24 horas de spa el DB1 es hoy en día una joya automotriz de valor difícil de calcular y bueno y por ello oportunidades como esta que se trae son solamente, que se trae hoy en día son de las que nos surgen cada día y bueno para su aniversario número 30 como empresa de subastas H&H Classics llevará a la palestra el próximo día 20 de septiembre este modelo DB1 año 1949 luego de una larga vida al servicio de un gentleman driver espera pacientemente un nuevo propietario que le devuelva el esplendor de sus mejores tiempos y bueno, concretando este modelo de 1949 ha permanecido los recientes 30 años de su vida a la mano de Sean Maggie un ingeniero de la mismísima Aston Martin y piloto amateur que lo dotó como en la matrícula personalizada DB1 49 bastante propiedad y lo utilizó en diversas competencias y campeonatos dedicados a automóviles históricos y bueno, todo esto contenció en torno a la década de los 1970 y para aquel entonces este modelo, el octavo de los únicos 15 ejemplares construidos ya experimentó un drástico cambio de carrocería donde de un sedán artesanal de cuatro puertas fue convertido en el Sport Biplaza que se mantuvo hasta hoy en día y bueno asimismo su bloque OHV de 2 litros y 4 cilindros fue reemplazado dos veces por varias roturas y bueno, buen conocedor de los recursos de la firma automotriz de Guy Don Maggie no se complicó bastante y supo encajar el 6 cilindros de OHC de 2,6 litros de los modelos Lagonda de aquella época poniendo fin al problema de la fiabilidad y ganando sensiblemente en las prestaciones y bueno unidos con otras mejoras extraídas de los posteriores modelos DB2 y DB3S como su caja de cambios o el eje, el ingeniero el eje frontal, el ingeniero logró armar un coche deportivo competitivo que descollaba las competencias organizadas por todo Reino Unido por el Aston Martin Owners Club y bueno una diversión que terminó abruptamente cuando este DB1 cambió de mano así en 1987 para ser recuperado nuevamente por un arrepentido Maggie en 1994 y bueno, este último periodo de zozobra definió el estado actual con el cual concurre a la subasta este singular modelo y bueno, el British Green Racing de su carrocería conoció diamas brillantes y el vano vacío todavía espera el regreso de un motor de 2,6 que si se atiende a la ficha de la página web de la empresa H&H Classic se entrega despesado junto con este automóvil y bueno, los años no pasan en balde tampoco ya para un anciano Maggie que solo busca encontrar a alguien dispuesto a terminar la apopeya de esta restauración y bueno, el precio el precio de entrada a esta aventura se estima entre 100.000 100.000 y 140.000 libras estelinas algo así como 109 y 180 millones de pesos chilenos pero la cantidad necesaria para concluirla estará seguramente bastante por encima y bueno, eso sí quien se atreva con este atribulado modelo aparte de cumplir la voluntad de su anterior propietario obtendrá a cambio una pasarela directa a las competiciones de coches históricos más privilegiadas como el Le Mans Classics o el Goodwill Festival Speed y bueno, con esto me despido adiós como si fuera Chao Chao